Evolución De la ameba al hombre y del mar al mar Dice la Biblia en el Génesis que Dios lo creó todo en siete días Cosmos, astros, sol y tierra Agua, aire, luz y colores Los animales, el hombre Y es verdad, hay Dios Y Dios creó Con su palabra creó Los siete días que duró la creación Deben entenderse como un lenguaje simbólico Cifrado Para los hebreos El siete era el número perfecto Lo que quiere decir que Dios se ha gastado y se gasta Todo el tiempo necesario para realizar y perfeccionar la creación Él no tiene afán Todo lo ha hecho por evolución Bello y sapientísimo fenómeno Principiado No concluido La vida animal arrancó de la ameba Y se fue perfeccionando Hasta llegar al homínido Y al hombre Las amebas y todos los seres unicelulares Fueron evolucionando progresiva y sabiamente En una forma abismática A través de la medusa y el pez Hasta llegar a nosotros Vinieron después Los anfibios Ranitas y sapos Los animales emergieron del agua Todos los vivos Venimos del mar Cátate allá los reptiles Serpientes y lagartos Temerosos algunos Venenosos Inofensivos otros Hubo dinosaurios Corpulentos y fornidos Depredadores y terribles Eran ellos lagartos y pájaros Y muchas otras variedades Similares al elefante Al mamut Al rinoceronte En millones de años Apareció el chimpancé Nuestro ancestro animal más cercano Es nuestro abuelo Y apareció el homínido Se han hallado fósiles de homínidos De diferentes aspectos Y aparecieron los hombres El homo sapiens Llamemos a esta bella parejita Adán y Eva Son de nuestros primeros padres He aquí a los abuelitos Poseedores ya de herramientas Y del fuego Eran hombres Inteligentes Investigadores y sabios Pensaban Razonaban Encontraban Concluían Inventaban Deducían Progresaban Y vean una cosita medio triste Parece que hay tres evoluciones La primera es evidente La evolución biológica Practicada a través de la genética Si ha hecho Se hace ahora Y seguirá ejecutándose La segunda Es la evolución Hacia el marrano Es la del hombre Pasional y glotón Lleno de gula Animalesco Y la tercera Es la evolución Hacia la catástrofe Ecológica Esta es obra del hombre El que salió del mar Está matando el mar Contaminándolo con desechos Tóxicos Del mar salimos Y por nuestra propia culpa El mar nos matará El mar salimos